hola creados amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito hotel lo enseño ya este vídeo tutorial es muy corto y muy fácil de realizar este en este vídeo tutorial te ayudaré a corregir el solucionar o reparar el error 0x c00000005 que nos arroja en google chrome bueno lo que debemos hacer es lo siguiente muy fácil y sencillo este cuando tengamos el icono acá en el escritorio de google chrome le vamos a dar clic derecho cuando le demos el clic derecho le vamos a dar a la opción que dice propiedades cuando estemos dentro de propiedades van a aparecer una serie de opciones tales como seguridad general acceso directo y entre otras bueno vamos a seleccionar la que dice acceso directo ok en acceso directo nos va a parecer así tal y como estamos viendo en este momento en la parte donde dice destino vamos a ver este donde es que está ubicado él este icono de google chrome bueno lo que vamos a hacer es ir darle clic y con las teclas de derecha izquierda en nuestro teclado vamos a ir hacia la derecha ok como estamos viendo acá mire pongo por ejemplo el clic acá en el principio y le doy hasta la derecha cuando estemos en lo último que culmina con punto exe y el signo la entre comillas este vamos a colocarlo esa ese cursor o esa o ese palito como estamos viendo acá no me llega la palabra en este instante este le vamos a dar barra espaciadora y vamos a colocar lo siguiente menos o guión como ustedes quieran llamarlo escribimos n o guión san box ok de todos modos yo eso se lo voy a dejar en la descripción del vídeo menos no menos sandbox en pocas palabras de allí cuando hayamos colocado en las palabras este vamos a darle acá donde dice aplicar y luego le vamos a dar en aceptar si en dado caso no les llega a funcionar ese método pues vamos a inicio para el de control este método sirve para windows 7 windows 8 windows 10 y vamos a darle en desinstalar un programa en programas instalar un programa desinstalamos el google chrome y lo volvemos a instalar le pasamos el un programa que se llama cicliners se queremos para borrar todos esos archivos basuras que tenemos en la computadora y me imagino que con eso ya estaría solucionado dicho error bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo o compartirlo simplemente en sus redes sociales así que me despido ustedes hasta luego